El UniWatch es un neumático de MTB muy especial. Ofrece un buen compromiso entre el agarre en terreno suelto y una conducción agradable en terreno firme. Los tacos en el centro de la banda de rodadura están muy espaciados y son muy grandes. Como resultado, rueda bastante bien, es suave y relativamente silencioso. Los fuertes tacos laterales proporcionan un buen agarre en pistas forestales y de grava. Además, la función de autolimpieza funciona bien gracias a la separación entre las lengüetas. El desgaste es muy bajo en este neumático. Es una buena alternativa al SmartSAM Plus y al SmartSAM Double Defense, aunque estos neumáticos más anchos garantizan un menor desgaste. Gracias a sus bandas reflectantes, el Johnny Watts también es apto para el tráfico. A cambio, también aporta un cierto grado de resistencia a los pinchazos. Sin embargo, no se acerca al Marathon E+. Es lógico, si el inserto protector de 5mm de espesor estuviera en él, el neumático sería mucho más pesado y rodaría peor. En el bosque se espera un comportamiento más resistente, por lo tanto, su alba ha recurrido aquí al inserto RaceWard. Es decir, en el centro corre un tejido antipinchazos y en el flanco tiene un Snake Skin. Para todos aquellos que prefieren ir de incógnito, el neumático Johnny Watts también está disponible sin bandas reflectantes. Gracias. 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 Gracias.